aquí miren vamos a plantar este titán como en el vídeo les puse que lo corte ya porque estaba lo habían picado las chinches no necesite el bien enterrado en esto es nomás sentado a la tierra y eso es todo es media pulgada que va a la tierra y ahí están en el tamaño el pitayote como todo el mundo los corta y los venden donde quiera en méxico en donde todas partes de que venden eso ahí está ya el tamaño de un brazo 15 galones para para acá con nosotros y es el tamaño que todo el mundo los corto para vender los brazos y en dos semanas va a estar realizados bueno gente bendiciones aquí he mostrado cómo plantar un pitayo mojadito nada más con media pulgada de enterrado no tiene no necesita más sentado en la tierra y eso es todo gracias de luego espero les guste el vídeo este es como plantar un pitayo hoy en este día acabo de cortar despuntarlo ver porque lo había picado una chinche y le corte lo enfermo pues hay un plantel nuevo miren allá está el otro pedazo de lo enfermo sin corazón un pedacito una miniatura de corazón que tiene está aquí miren plantado para que retoñe también si lo pueden mirar ahí está la criado del corazón tienen nomás por los como se le diría esto los por los lados vida y un pequeño miniatura en el corazón que eso es lo importante y entonces este pues ahí lo puse como como prueba para qué demostrar y luego que todo prende encendiendo eso especial usando el fertilizante orgánico que le he puesto ahí y todo va a estar la perfección un nuevo tuve que cortarlo y hacer dos plantas este que podría decirles más ahí pues el corazón estaba muerto y como miran pero las coyunturas costillas ellos van a encender a prender ahí bueno pues así es como le dije las chinches son muy malas le había picado una chinche y lo dobló lo pudrió el corazón ahí muy malas las chinches ya ven como a uno le pican zancudos y todo pues le tocó ahí déjenme decirles que ese chinche que estaba ahí en ese momento allí la mate pero ustedes saben saben cómo huele una chinche verdad como apesta decimos pues ahí está miren las consecuencias pudrió el el pitayo y pues ya no pudo crecer más y pues bueno a hoy después de dos años que fue a traerlo mucho y para trasplantarlo apenas el día de hoy bueno para el recuerdo